muy buenas a todos más de uno habrá probado este camioncito el magnum que yo tenía por ahí empezado para hacer los hkl pero ha hecho alguien algo que yo no había caído y ahora me ha dado otra idea han hecho esto de la r este es el modelo a r vale el 520 r ha hecho este r con el enganche para para los hitler unes que es lo que era mi idea para poder usar los hitler unes está en beta aunque funciona bastante bien tiene un error de monos que y frango no sé realmente lo que nunca me encontré con él yo creo que lo que le falta prácticamente es bajar un poco el enganche aquí entra bien vale cuando lo enganchamos queda casi igual de alto creo que sería mejor bajarlo un poco vale que se queden enterrados los raíles esto ahora mismo está tocando nada pero engancha engancha esto vale y funciona perfectamente funciona perfectamente tiene dos modelos ahora lo veremos pero ya os voy a enseñar este que funciona si lo bajamos un poquito pues no queda tan alta la el remolque quedará más bajito vamos a ver carga perfectamente y descarga perfectamente vale aquí se levanta un poquito a pesar de llevar 15 toneladas 18 toneladas encima pero funciona funciona bien vale es beta ya digo que es beta yo lo dejaré en la descripción no lo voy a tocar yo no lo voy a tocar que lo haga el autor que lo ha empezado que lo haga yo lo voy a hacer para otro modelo para el aw el que llevaba los remolques de x8 que tenía el chasis más largo y creo que quedará mejor que este errores está ahí vale hay que hay que frame no estrictly monotic monotonic increasing los keyframe no está estrictamente monotica incrementado o algo así pues no sé lo que es pero funciona funciona bastante bien vale vienen como ya digo vienen dos modelos los volquetes viene el de dlc hot light que es este que yo tengo la mantiene selección de color vamos a comprarlo en rojo para ver cómo va en negro y este que es para los normales en verde para distinguirlo para los hkl los que son remolques de las rolinas y demás bien lo que cambia por lo que se ve de color es el brazo nada más vale ambos modelos se pueden enganchar con él con el camión simplemente habría que coger el correcto para cada para cada remolque no he metido ningún remolque no caigo en meter ningún remolque pero simplemente el dlc para los hkl unes vale y él como se abre a este auto este que es el normal manual a los apuestos también está altillo yo lo bajaría yo lo bajaría eso quedaría mejor creo yo porque eso quedaría enterrado ahí en el chasis no se vería en mi opinión vale no sé yo como lo veis ustedes y nada más señores este es un buen modo para usarlo con el camión este con este camión coca QA R que tenga unas dimensiones considerables porque para que no le quede muy largo el culo en volanda vale que le queda en el aire por eso digo que la W tiene el chasis más largo y que puede que quede mejor ya probaré yo a ver bien investigado a ver queda bastante bien una vez que se baje creo yo que quedará mejor pero bueno ahí está vale pues nada más señores un saludito y hasta el siguiente bye chau 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 ¡Gracias!